Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os presento mi nueva colección en papel soft para decoupage. Una colección que se llama Happy Flowers. La tenéis en exclusiva en Dipinto de Blue. Está hecha en papel soft. Ya sabéis que este papel es un papel muy finito y muy resistente, el cual podéis mover y reposicionar sin que se rompa. Para pegar este papel lo podemos hacer con el pegamento que utilicemos normalmente para hacer decoupage. No necesitamos un pegamento diferente al que utilicemos para, por ejemplo, las servilletas. Y empezamos con esta primera lámina. No hay nada imposible, con un marco de flores, un marco cuadrado. Y luego tiene dos marcos más pequeños, también cuadrados y flores por separado, estilo acuarela, de unos colores rojo, naranja, amarillo. Después tenemos esta lámina al completo, en un tamaño A3, que tiene un reloj en el centro. Y bueno, como podéis ver, podemos hacer un montón de cosas con esta lámina. Un montón de aplicaciones en forma de reloj. En esta lámina tenemos hortensia con mariposas. Las tenemos en un ramo grande y luego en ramos más pequeños y en solitario. Otra lámina con frases motivadoras. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Tiene un marco cuadrado. Luego tiene dos columnas de flores y cuatro ramos diferentes. También flores en estilo acuarela. La lámina que viene a continuación es para hacer este típico cuadro que hay de normas de la casa, que está hecho con tablitas de madera. Y próximamente os haré un vídeo para que veáis la idea que tengo para hacerlo. Seguro que os va a encantar. Las dos láminas siguientes se complementan, puesto que están pensadas para hacer un conjunto de cuatro cuadros. Ríe cada día, vive cada instante, disfruta cada segundo y ama cada hora. Y al lado tiene dos decoraciones que se complementan y que las podéis utilizar en el mismo trabajo o en otro trabajo diferente. La siguiente lámina es otro reloj con un tamaño más cuadrado que el otro reloj anterior. Y abajo tiene flores diferentes. Las puedes aplicar en el mismo trabajo del reloj o las puedes usar para otro trabajo distinto. El reloj es más cuadrado, como os digo, y en temática de flores y mariposas. Esta lámina es de flores, flores de diferentes tamaños, rosas, margaritas, amapolas. Y esta de ramos de flores más grandes. También flores de estilo acuarela. Y vamos con la última lámina que también tiene frase motivadora. Hoy puede ser un día perfecto para ser feliz. Abajo tiene un corazón, be happy y varios ramitos de flores. Como veis, también flores tipo acuarela y muy colorida. La verdad, me encanta esta colección. Estoy súper orgullosa. Y espero que a vosotras y a vosotros os guste también. Os dejaré el enlace a cada una de las láminas debajo del vídeo, en la descripción. Ya sabéis que las tenéis en exclusiva en Dipinto de Blue. Y nada más, espero vuestros comentarios. Y si te ha gustado, déjame un like. Y nada más, me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! 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 Gracias.